Bueno y yo voy a aprovechar este momento para hacerles una demostración con el Legend en el modo todo metal y esta pequeña pepita de oro que pesa tres décimas. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla ahí, ahí está, veanla y la voy a tapar con un poquito de tierra para demostrarles, ahí, ahí quedó, para demostrarles que el Legend la logra detectar sin problemas. Recuerden que en estos sitios, por lo general, el oro tiende a estar por encima debido a que esta tierra es muy dura. Vamos a ver, vamos a pasar el Legend. El cero es la señal. ¿Sí ven? Sí la alcanza a detectar. Tenue la señal, pero con un poco de práctica la logramos identificar, miren. ¿Listo? Miren que por aquí no hay nada. Miren, aquí no hay nada. Y acá sí. Ahí. Excelente. Ahí está la pepita. El Legend sí la puede detectar sin ningún inconveniente. Véanla ahí. Véanla ahí. ¿Listo? Excelente.